Yo, yo, woo, el hip hop para mí es la manera más fácil de masacrar un MC, ajá, yo, el hip hop para mí es la manera más fácil de torturar un MC. Fuera, se sopla, bote, ya. ¿Quién mejor que yo? ¿Quién mejor que yo? ¿Quién mejor que yo? Que se muera en masacre de MC. ¿Quién mejor que yo? ¿Quién mejor que yo? ¿Quién mejor que yo? Que se muera en masacre de MC. Hora de que conozcan al pola, el hombre que mata cantante sin pistola. Morran de sobra y te empobas la cola. De solo mencionarme te atragantas con mis bolas. Ya solas tus socios México y Playero. Son tan pedores que de huevo me arrancan el cuero. Yo y Jack con mi suero le da el impacta. Volando de las capas, crimina y dilata. Basta, plata, payes que tú no captas. Yo soy el basta que causa total disaster. Por eso acaba, yo se lo decía. Que se declare sonora de desastre como en tu día. Día a día entierro cabalogía. Y solo utilizando mi psicología. Día que uso pa' apoyarme del gatillo. El mago hasta los dientes filoso como un cuchillo. Cuchillo, brillo, de eso no me guillo. Si eres como un diamante, cuidao con el pillo. Acrimillo, alfuerzo de mi ceja. Choco deja. Quiero robarte lo que llevo con límite pendeja. Tu tirajera no me hace ni coquilla. Por tu viaje en mantequilla. Así que silla. Y todavía yo no me explico. Como a nosotros los del underground. Los tiranicos. Que él es positivo y nosotros negativo. Que antes estamos muertos y ahora regresa vivo. En un vaso de agua tu te ahogas. Porque lo único que es positivo en ti. Tu me penetroga. Ey yo yo yo. Respeta el underground. A cada veinte minutos te levantas. Recoges la die heart. Te ves confuso. Al saber que ahora es tu turno. Tempo. El tonto que nunca captó el ejemplo. El que le tira al hilo del pool. Las estrellas todo el descenso. Cristales blindados. Por si eres avaliado. Si tienes miedo como el papa. Porque cantas Santa Baza. Corre. Busca refugio en Roma. En el Vaticano. O pide el evajeo al hombre dicho mexicano. Este fuego es el rosario. Que comparto con mi barrio. Desde Villa Palmera. Yo muevo las fichas de esta guerra. Hay corte marcial. Para los que en combate desertaron. Nos tiraron. Y ahora tienen banderas blancas en la mano. Cabaluchi. Nori boy. Baby rastigrindo. Son fósiles que no dieron la talla. Querer pasarse listos. Son silenciosos. Cuando me enfrento estoy un mamón. Espero me zigzago en la boca. Grande con panojos. Pico morfina. Mis rimas. Para tranquilizar. El trabalengua lirical. Del dos caras de Chesina. Creo que tu que leo. Se puso feo. Guillao de Gangsta. Le corriste el macho a Samantha. DJ Eddie. Productor de menta artificial. Reconocido en la industria. Por el arte de robar el ciseja. Es mala fama. No me impresionas. Tú y tu cano. Se regrindan de mi cola. A todas horas. Ando con rimas venenosas. Las que te intoxican con más fuerza que tu propia cena. Las preguntas estén. Si cargas la respuesta. Guerra es la receta que preparo pa'l bocón. www.cassidy.com Qué es mejor que yo. Qué es mejor que yo. Qué se muera en masacre de MC. Qué es mejor que yo. Qué se muera en masacre de MC. ¿Quién mejor que yo? 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 ¿Quién mejor que yo?